¡Gracias! ¡Cien programas! Gracias a todos los que confiaron en mí Gracias a Televisa, a todos mis amigos De aquí, gracias a mi hermano Que fue la primera persona que creyó en mí Y que cuando estaba Porque claro, cuando uno está arriba, todo el mundo está con uno Pero cuando uno está bien abajo, bien abajo Como estuve yo, muy poca gente Hubo uno que estuvo conmigo siempre Y por eso para mí era muy importante Que él estuviera acá Mi hermano, Pepillo Origel Te quiero con todo el aire Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Eres mi sangre, mi familia Junto con Yadira y mucha gente La verdad Vicente Fernández Junior Que de verdad, Mara, tienes un esposo Que es una joya Que me hizo sentir en mi casa Gracias Matilde Gracias Yadira Gracias Silvia Pinal Carmen Salinas Lucía Méndez A todos Gracias Un beso Bien Ayer Cometí una de las locuras que siempre hago Porque yo me meto por todos lados No es que yo sea Ustedes me ven vestida bien Porque Origel me estuvo fastidia y fastidia Que yo conducía en zapatillas Y que tenía que vestirme en zapatillas y que tenía que vestirme decentemente Como sabía que hoy venía Origel Sí, me decía que ese con zapatillas Hoy me vestí para ti Origel Muchas gracias Gracias Bien Gracias Vamos Lo que hice ayer señor director Fue una de mis locuras Claro Él se la pasaba Como usted en Chalco ¿Verdad? En los tables Pero la mujer Encerrada Veamos El rescate De Estrella Adelante Después de casi tres horas de camino Llegamos al lugar donde venimos a rescatar a Estrella Estrella está embarazada Tiene seis meses de embarazo El marido la masacra a golpes Y hace dos años que la tiene encerrada Acompáñenme Estos son los caminos que Laura recorre Adelante ¿A dónde es? ¿No te vas a saltar? Tengo que conseguir para abrir la puerta Espérame tantito ¿A dónde es que está Estrella? Espérame, ahorita te abro la puerta Acá no hay nadie Así te he calculado Laura por aquí Tú trabajas para José, ¿verdad? Sí, yo soy soy yo Pero a ti te da pena el caso de Estrella Oye, yo no estoy de acuerdo con esa injusticia ¿Estrella? Estrella Estrellita, ya llegó Laura Pártele, pártele, pártele No va a pasar nada Ella está adentro Sí Cuidado, a ver si no va a llegar a ver ahorita Ahí va, ahí hacia adentro Laura Dale el desayuno Dale el desayuno Dale el desayuno Está bien, está bien tú, papá Tranquila, tranquila Tranquilas ¿Cuántos años tiene, princesa? 14 14 14 14, ¿y tú? 14 ¿Por qué están encerradas en este cuarto espantoso? Porque me parece emocionante No se nos dejan salir 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 Yo que estoy emocionante Porque cada vez que viene este hombre Le pego a mi mamá Yo la quiero de ver siempre Pero no puedo y me pega O sea, estando embarazada Mírale la pierna, por favor ¿Alguna vez te han visto, el médico? No, ¿por qué no me dejo salir? Chicas, se van conmigo ¿Qué les parece? ¿Se van conmigo? Sí, pero vamos ¿Por qué tengo penas? Vámonos, vámonos Es muy probable que este hombre esté llegando Pero estás conmigo Si ese hombre se me acerca Lo agarro a patadas Maldito desgraciado Te espero en mi sed mañana Dios mío, esto es impresionante Yo... Debo decir que pocas veces en mi vida Me he enfrentado a un caso como este Vengan acá Dime un aplauso Impresionante Realmente Impresionante Para terminar este programa He traído a alguien muy especial en mi vida Amelia Amelia sufrió 8 años Siendo masacrada en Chiapas Por ser indígena La tenían colgada Colgada Como a los animales El marido No solamente la golpeaba Sino que al final Con dos varas hirviendo La dejó ciega El hombre tiene 30 años de cárcel en Chiapas Y Amelia estará acá para contar su historia Pero antes de eso Y ustedes dirán ¿Por qué toco este tema? Muy simple señores Laura Bozzo No está en la televisión porque sea estrella A mí no me interesa ser estrella Yo soy abogada Y soy defensora de las mujeres Y desde la primera vez que salí en pantalla Me dediqué a luchar en contra del abuso Por eso en este programa 100 El homenaje Es para todas aquellas mujeres Que en todos nuestros países Sufren de violencia Que pase estrella ¡Adelante! Estrella Una verdadera pesadilla Siéntate por favor Quisiera que sus hijas pasaran Con Estela ¿Dónde están tus hijas? ¿Qué pasen? Ya las hemos arreglado Han estado en un hotel Han estado bien ¿Qué pasen las chicas? ¿Dónde están mis chicas? Están todas asustadas ¡Hola, chicas! ¡No se lloren! ¡No se lloren! ¡No se lloren! Estamos con... Mi mamá Ahora van a ir a la escuela Y Estela va a conversar con ellas ¿Cómo permitiste dos años así? ¿Cómo fue? Por favor explícame ¿Cómo te casaste con un loco fanático religioso Un enfermo mental? Él no era así, señorita Laura Cuando yo lo conocí Era muy tierno Muy dulce Muy comprensivo Muy atento conmigo Y con las niñas Tú ya tenías dos hijas Tú ya tenías dos hijas Tu marido se fue a Estados Unidos ¿Verdad? Muy bien, lo conoces Y era muy bueno ¿Cuándo empieza a cambiar? Después de un año Él me propuso que viviéramos juntos Que yo dejara de trabajar Para atender mejor a mis hijas Yo le hice caso Me salí de trabajar ¿Y cuándo empieza a cambiar? Después de que yo dejé de trabajar Ahí Empieza a cambiar Primero Salíamos al mercado Solo si él nos llevaba Después Solo a la tienda Luego solamente en la casa Ya no podíamos salir Y las niñas No podían ir a la escuela Dos años No han ido a la escuela No ¿Qué hacían todo el día En ese cuarto? Nada, Laura Buscando la forma de salir Pero cuando lo intentábamos Nos iba peor ¿Sabe la desesperación De qué era verlas Cuando ellas tenían hambre? A tus hijas Ellos no pudieron hacer nada Verla que por mis errores Por dejarme en él Por creer en él Ellas estuvieran pagando mis errores Es horrible, Laura ¿Ellas también les pegaban? Sí Al principio no Solo era mí Pero cuando tratamos de escaparnos Eran las tres Luego dejaba a su hermano Que es otro salvaje A cuidarlas, ¿verdad? Sí Para que no pudieran salir del cuarto ¿Cómo iban al baño, por ejemplo? Nos ponían un bote adentro Nos salíamos Solo en el cuarto ¿Un bote? Un bote Ahí teníamos que hacer nuestras necesidades ¿Y cómo hacían para comer? Una señora que se llama Linda Linda nos ha ayudado también Ella con Gerardo Fueron los que denunciaron tu caso Mediante una carta a este programa Ella Él la contrató Porque yo no podía salir del cuarto Yo tenía que estar encerrada ¿Y te pasaba la comida? Ella Cuando él estaba Ella me daba de comer Porque le abría la puerta Si él no estaba No me podía pasar la comida Aunque la hiciera Y dos años Era como estar en un encierro Un encierro era peor que un encierro, Laura En un encierro no te maltratan tanto No te golpean No son tan inhumanos como él Cuando mis hijas se enfermaban Yo no tenía que darles No podía salir al doctor La señora Linda y don Gerardo ¿Cómo podían? Una aspirina Un mejoral para las niñas Don Gerardo fue el que nos abrió la puerta Nos ayudó a tumbar la puerta Él fue el que estuvo con nosotros Todo el tiempo A él tu marido le ganó No, él le ganó a tu marido una pelea Tu marido está en pelea de gallos, ¿verdad? Sí Cuando él pierde es peor ¿Qué pasa cuando él pierde? Me contaban tus hijas Llegué a desquitarse con nosotros Ayer cuando nosotros escuchábamos ruidos Creíamos que era él Que ya había vuelto Y que venía enojado ¿No tenías idea que yo iba a ir? No ¿No tenías idea? No Bien Gerardo se compadeció de ti Porque en una ocasión Él te vendió Sí Tu marido te vendió Sí Por un juego, ¿verdad? Sí Él me encerró con don Gerardo Porque lo había perdido Él ya te había hecho abortar un bebé Sí A patadas Sí, cuando yo le dije que estaba embarazada Yo pensé que él se iba a poner muy contento Se fue sobre mí a golpes Desde que quedé inconsciente Yo perdí a mi bebé Nunca me llevó al doctor Ahora tampoco nunca ha sido el médico No, nunca Sé que está vivo porque se mueve Hace dos años que tú no salías a la calle La primera vez fue con nosotros, ¿verdad? Sí Antes, dos años No Eres un psicópata Estela, es una persona que actúa de esa manera Y sabemos por la empleada que es linda Que lo cuidó cuando era chico Por eso la dejó entrar a tu casa Que mataba animales Es uno de los primeros signos de la psicopatía Psicopatía Psicopata Así es Que empiezan a gozar con el sufrimiento No hay empatía Y al contrario Gozan, gozan de ver sus hijos Pero las niñas están muy dañadas Están muy dañadas Te juro que Yo para que quiera llorar Es porque de veras Están muy movidas Porque están muy, muy dañadas Laura, muy dañadas Están temblando Tienen muchísimo miedo ¿Por qué estás temblando? Cuéntame Porque tengo miedo del señor que vaya a venir ¿Y qué cosa? A ver Tú, a ver, mírame ¿Tú crees que yo voy a permitir que te va a hacer algo? No, Laura Ah, entonces A ver, vamos a ver ¿Tú no confías en mí? Sí, Laura ¿Qué cosa voy yo con los desgraciados? ¿Ah? ¿Tú crees que yo voy a permitir que te vuelva? No lo vas a volver a ver en tu vida Nunca más lo vas a volver a ver, ¿ok? Vas a estudiar y vas a estar en un lugar protegida Tú, tu mamá y tu hermana De acá, terminando el programa Se van Nosotros ya tenemos el lugar donde van a estar ustedes, ¿ok? O sea que, tranquila Conversa un ratito con Estela Que después yo voy a venir a verte Y vamos a conversar Muy bien, señora Nosotros localizamos a su marido Es más Giovanna está amenazada de muerte en este momento Eh... Se enfrentó a él Tenemos las grabaciones De lo que... No quiere entrar Eh... Él te propuso, Giovanna Por favor Un micro para Giovanna Él te propuso a ti Que yo firmara un papel de que no lo iba a demandar Y por eso ha venido con engaños a este set, ¿verdad? Sí, él me pidió que yo le asegurara que tú ibas a firmar un papel en donde tú te comprometes Yo Tú y bueno, también ella Que se compromete que no van a denunciar Y que no se le va a seguir penalmente Y que él venía al set, pero solamente con ese papel Como no hemos firmado ese papel No lo tenemos El señor no quiere salir del camerino Ajá Está en el camerino 1 Y este... Y se niega a salir Muy bien Está en el camerino 1 1 Ok Por favor, que la seguridad se pare en el camerino 1 Que yo de acá me voy con la cámara al camerino 1 ¿No quieres salir, papito? Yo voy para ti Yo te voy a buscar Además, hay una cosa El tipo es loco, Giovanna Sí Es fanático religioso Sí Dice que... Que Dios Que la mujer tiene que estar encerrada ¿Por qué no debe? Solo se debe a su hombre Que ella no puede salir Una mujer no debe de salir Nos ponía a rezar y a rezar las horas Que eso es lo que tenía que hacer una mujer Que uno... Y a leer la Biblia, ¿verdad? Todo el tiempo Son gente con problemas Bien, él está acá Está en un camerino Si no quiere venir Yo voy a ir a buscarlo Vamos a una pausa Y volvemos en unos instantes Laura, tú estás pendiente de todos Laura, no llenas orgullo y pasión Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Esto fue lo que pasó Porque Giovannita está amenazada de muerte Ha habido un problema de la patada El hombre se enteró que yo había roto la puerta Y miren lo que pasó Adelante O sea, a ver A ver, cálmate ¿Me quieres hablar conmigo? A ver, cálmate Te voy a poner en la m*** Porque voy a ir a mi casa No, a ver No, a ver Espérame, déjame Quiero hablar contigo Por favor No, no, no Mira, eso es un problema Me fueron a armar un de m*** a mi casa Sí, yo sé Me lo tienes que resolver No, ¿dónde está mi mujer? No, a ver, mira Yo no sé dónde esté No, ni m***a No, esto no se va a quedar así Y yo, a ver, mira Te voy a decir ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde vas a decir qué? Pues que quiero que tú vayas ¿Y qué? ¿Con quién vienes? Por favor ¿Me estás grabando? No, no, no No te estoy grabando A ver, espérame ¿Estás grabando? No, espérame, espérame No, no, suéltame A ver, no, espérame Es que mira Escúchame, escúchame ¿Dónde me estás grabando? No, no, no M***a Me fueron a m***a Y se lo vi a armar ahorita Es más, no te la vas a acabar No, a ver, no Tú eres el que tienes problemas No yo Tú tenías a tu mujer Y a sus hijas secuestradas Tú eres el que tienes problemas Y es por su seguridad Por su seguridad Por su seguridad El hombre está más loco que una cabra Él afirma, reafirma Que de acuerdo A la Biblia A la mujer hay que tenerla encerrada Pepillo Pero hay locos realmente Hay fanáticos ¿Qué pasa? Que a veces se vuelven así Pepillo, yo quisiera que me diga ¿Qué pasa, Matilde? También usted quisiera que me den una opinión Bueno, yo creo que Hay muchos hombres que son así con las mujeres Que las tratan muy mal Pero también la mujer tiene que Pues qué demandar, ¿no? Qué decir Recurrir a las autoridades Y que no deben de permitir Que nadie las maltrate Ni las toquen Ni les hagan daño Bueno, que las toquen sí Pero que no les hagan daño La verdad Exactamente Matilde Matilde, una opinión tuya como mujer Como mujer Este es un caso desgarrador Definitivamente Qué bueno que existe gente como tú Porque si no esta señora Se hubiera quedado encerrada No sé por cuánto tiempo más Cierto Ella no podía salir, ¿verdad? No podía ni cómo denunciar No tenía la oportunidad Ese es el problema No tenía como denunciar Mara También hay que agradecer Laura A las personas Que denuncian Que denuncian los casos Así Ahora van a estar acá Gracias a ello Pudiste llegar a las señoras A una carta A una carta Que me entregaron En la puerta 1 De acá de Televisa Gracias a esa gente Ella está acá sentada Pero qué pasa con el desgraciado Ahora se quería salir del set Dice que estamos violando su libertad Y que él ha venido acá Porque yo iba a firmar un compromiso De que no iba a denunciarlo ¿Qué pasa? ¿No quiere entrar al set? Muy bien, señores ¿No quiere entrar al set? ¿No quiere entrar al set? No quiere entrar al set ¡Vámonos! Camerino 1 Por acá Por acá, por acá A ver ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está ese perro Que lo voy a agarrar yo? ¿Dónde está? Ahora no quiere entrar Claro ¿Le gusta estar encerrado? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres entrar al set? ¿Qué es lo que pasa? Yo venía aquí con mentiras Y necesito que me dé una solución ¿Sí? ¿Sí ha venido acá con mentiras? Yo quiero que me dé un papel firmado Que voy a salir limpio de este asunto ¿Sí? Mi familia ¿Papel? Y si no Tú le has tenido dos años secuestrará ¿Usted habla de delito? ¿Usted el delito de conozco ayer fue profanación? No ¿Sí? ¿Esa casa también es de ella? No, no, no ¿Esa casa es mía? Yo la conseguí No Si hablamos de delitos Y de ley Se está violando la ley La ley del hombre ¿Sí? ¿La ley de hombre? La ley de Dios Es más fuerte La ley de Dios Es una pecadora Aterrame en el angelio ¿Qué dice? No tengo por qué dárselo, señora Lo sé de memoria Si Dios me está poniendo aquí Porque no son ningún problema Respetarás a tu mujer Lo enclaustrarás Dice que no debe ¿Ah, sí? ¿Y la vas a golpear? No la voy a golpear ¿Dónde dice la niña? ¡Que un hombre golpea! No me firme, no me firme ¿Ah, no? No me tome con sus cámaras La toque, toque Yo necesito que me dé mi salvoconducto Para salir con mi familia de aquí ¿Aquí eres tú? ¿Eh? ¿Tu familia no la vas a ver más? Si no traigan más un... ¿A nadie más? ¿Vas a ir, pero preso? No, no Preso, pero... Usted también cometió un delito Ayunamiento de morada No, no ¿Por qué? Porque la señora que usted trajo aquí Trae un bebé mío Y eso lo puedo yo ¿Cómo lo hago, señora? ¿Cómo lo golpea? ¿Conocen la ley? Por supuesto, sí, la bomba ¿Ok? Soy abogada Tú lo conoces, la ley Usted cometió un delito ayer también ¿Sí? Mira Yo quiero a mi familia A mis niñas Y se animó limpio Tú nunca más vas a volver a verlas ¿Sí? Nunca Quiero a mi bebé ¿Por qué ese bebé que traje Esa mujer es mío Esa niña Es Salvo del amor que tenemos ella Está embarazada Es una niña No es tuya Yo le dije que quería un varón ¿Sí? Es niña No, yo no sé Ahí está la ecografía Yo quiero un varón Pasa Vamos No, no, no Yo salgo a su programa Yo quiero salir limpio de aquí ¿Tú quieres salir? Ok, vamos No Vamos Nos dice que quiere salir limpio de aquí Vamos Por eso Por eso, venga Yo quiero Tú dices que yo he violado la ley Vamos Es más Vamos a una cosa Vamos Voy a ceder ¿Por qué? Porque soy un hombre Y porque voy a desmender Todo esto que armaron Mira Ok Pase usted Vamos Pase Pase Adelante Vamos 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 al set Tú pasas después de mí Voy a desengañar toda esta parada Pasa 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 Que de aquí no A ver, vamos, vamos Adelante Delito Tener a dos criaturas menores de edad Tener a dos criaturas menores de edad Sin ir a la escuela ¿Ah? Tener a dos criaturas A una mujer embarazada Para eso Para eso Para golpearla, desgraciado Para pegarle Yo no la golpeo Toda moreteada Yo no la golpeo Avanza Avanza Que yo no te tengo miedo ¿Ok? A ver pues si puedes pegarme a mí en el set Adelanta Muy macho eres, ¿no? Adelante Tranquila 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 ¿Qué bendito es inventar? ¿Qué bendito es inventar? Por favor, por favor. ¿Eh? Suélteme. Perdón, perdón. A ver, pues, a ver. Dios, Dios te va a castigar por esa mentira. No te atrevas a acercarte. No te atrevas. Por mentirosa. No te atrevas a acercarte. No te atrevas. Es una mentira a acercarte. ¿Por qué es una mentira? A ver, eres macho. Macho, eres. Creo en Dios. A ver, espérame. Pégame, pégame, a ver. Eres una mentirosa. Pégame, pégame. Eres una mentirosa. Ah, cobarde, desgraciado. Eso es lo que eres, cobarde. No te pasa nada. ¿Sí? ¿No me lo pedías? ¿No me lo pedías? Desmiéntenme, desmiéntenme ante todos. A ver, dímelo. No le tengas miedo. Te va a castigar, Dios. ¿Qué me decías? No quiero salir a la calle porque la gente me ve mal. Dios, no castigas. ¿Qué te dice? Tú me vas a castigar. Tú me vas a castigar. Tú harás el que me golpearás. Dios te puso en tu camino porque yo soy la voluntad de Dios. ¿Eh? Acá están todos los moretones que él te daba. ¿Y por qué lloras? A ver. ¿Qué novela estás armando a ti? A ver. ¿Eh? ¿Quién le dio esos golpes? Acá no se arma novela, papacito. ¿Cuándo te puesto? ¿Cuándo te puso una mano encima, eh? Yo me salpé. Nunca te puso una mano encima. Eso lo hiciste tú porque quieres engañar a todos. No es cierto. Ni la verdad. ¿Y esto? Ni la verdad. ¿Qué es esto? Vamos a una pausa, señores. Si ustedes creen que vieron todo, no. Eso no es nada. Pausa y volvemos. No se mueva a regresar. Laura, tú estás pendiente de todos. ¿Qué me vas a decir? 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 Laura, nosotras te damos las gracias por ayudarnos a... Perdónen mis gritos, de verdad, pero yo salgo de sí. De verdad, cuando yo vea estas historias, me vuelvo demente porque no puedo concebir que haya desgraciados como tú. Y todavía con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios acá? Porque Dios la puso en mi camino. Ah, bueno. Sí. Dios me la regaló. O sea que... La mayor prueba de que Dios la puso en mi camino es lo que va a tener en su vientre. Perdón, perdón, perdón. Para empezar, si fuera... ¿Usted cree que todos ellos no tienen alguna colita que les pisen que son pecadores? Y se regocijan viendo esto haciendo morbo, por favor. Todos somos pecadores. ¿Y tú qué haces? Si tanto crees en el camino de Dios, ¿por qué te la pasas en los tables con prostitutas? Tables, prostitutas. Me la paso trabajando, señora. Ah, sí. Me la paso trabajando. ¿Trabajando? ¿No te consta? ¿Qué? ¿En qué trabajas? A ver, habla. ¿En qué trabajas? Me dedico a crear gallos. Dejas a tu hermano encerrada. Me dedico a crear gallos. A tu hermano para que la encierre. Mi hermano es el que los cuida. Ah, para que no salgan, ¿verdad? Para que no salgan. Pero acá está linda la que te crió. ¡Que pase, linda! ¡Adelante! Adelante, linda. A ver, ¿no te acuerdas de ella? ¿No te acuerdas de ella? Ya armaron su compábula para contra mí. Buenas tardes. Buenas tardes al público. Muy bien. Tú eres la que le das de comer a ella y ahora estás en mi contra. Sí, estoy en tu contra. Porque tú me contrataste para ir a hacer aseo y hacer comida. ¿Y cuándo lo he pegado? ¿Cuándo los he maltratado? Sin embargo, yo me di cuenta cómo la agredías. Desde chiquito lo hacías. Estás loca. ¿Qué hacía de chico? ¿Qué hacía de chico? Por favor, que Estela regrese. Su hermano Alberto. Que Estela regrese. Su hermano Alberto y él quemaron un perro vivo. Le echaron gasolina y lo quemaron. ¿Y por qué lo quemamos? ¿Eh? ¿Por qué lo quemamos? ¿Qué hacía de chico? Porque eres un sábico. Eres un sábico. Cállate, cállate. El pueblo mordió la mano que le dio de comer. Cállate, cállate. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste más? ¿Y quién colaboró a ir por el combustible? Cállate. No seas mentiroso, cállate. Entonces también eres mi colaboradora. ¿Qué hiciste también? Tú también eres una pecadora igual que yo. ¿Y le diste un balón a un caballo porque te lo había roto en la pata? ¿Y qué? ¿Y no lo curaste tampoco? ¿Y por qué si yo era un chamaco nunca me dijiste nada? No eres un sábico, el hermano. No eres igual de mala que yo. No, no, uno por uno. Uno por uno. Que pase el hermano. Adelante. El otro sábico. Adelante. Adelante. O sea que tú tienes encerrada a la señora y le pegas. No, no, no. Y le pegas. Y le pegas. Te estoy hablando. ¿Puedes contestarme? Dios me la puso en mi camino. Bien. Tú la tienes encerrada y le pegas a ella y a la criatura le pegas. ¿Cuándo te ha tocado? No, 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 no. Silencio. ¿Yo te he encerrado? ¿Yo te tengo encerrada? Silencio. Señores, acá se habla uno por uno esto no es un gallinero. O sea que te callas. Y la que manda acá soy yo. ¿Ok? Pero las cosas no son así. Ahora después de que no podemos hablar. Él se nos acaba de salir. Muy bien. Pero para... Silencio. Para que mis hijas le lavaran la ropa y le golearan los zapatos para que lo atendiéramos solamente. No, eso es mentirosa. ¿Cuándo? No, es mentira. ¿Cuándo? No, es mentira. Siempre que yo llegaba a verlas les pegué un taco y ¿qué me hacían? No es cierto. Debes de colaborar y la casa tenía todo lindo. Silencio. Uno por uno. ¿Te he golpeado? No, seas mentirosa. También, ya que sigas. ¿A tus hijas le he golpeado? Sí, porque si la ropa era de color y quedaba tantito manchada del jabón decía que eran unas inútiles y les pegaba. Nunca, nunca les pegué. Y les pegaba. ¿Qué más te hacía él? No llores, tranquila. Además, ¿sabes que la ropa blanca es con ropa blanca? ¿Qué te hacía? ¿Quieres callarte? Porque de verdad que me voy a... De verdad, da gracias a Dios que estamos en Televisa y en Canal Doque Familiar porque si estuviéramos en otro lado no sé qué te hubiera hecho a ti, ¿ok? Me traen aquí para dialogar. No, no me callas. Perdón, te traigo acá para dialogar. Supuestamente vamos a resolver un problema, ¿no? A ver, ¿qué propones tú? Llevarme a mi familia. José, lo peor fue encontrarte a esa mujer, una mujer de casa. Sí, tú cabrón, yo soy tu hermano. Uno por uno. Siempre te dije muy bien. ¿Qué cosa? A veces él me quería manusear. ¿Él? Sí. ¿De veras? ¿Por qué te... Ahora, no digas, estrellé esas cosas. No, 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 no. Ahora sí te equivocas. Estás mal, él es mi mano, es mi sangre. Él nunca te haría eso. ¿Por qué nunca te revisó un médico? Porque él decía que nunca me iba a ver otro hombre y mucho menos tocarme. ¿Pero cuándo te toqué? O sea que eres ignorante encima. ¿Pero sabes por qué se descubrió esto? ¿Por qué crees que yo llegué? Yo nunca hubiera podido llegar a él. Porque eres una chismosa. No, tú cállate, tú cállate. Siempre te la metiste. Así me pagas los salvos que te dediqué para darte de comer. Así que pago. Eres una mala merecida. ¿Sabes qué? Vete a la calle. Por favor. No, 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 no. Y luego eres un alcohólico. ¿Qué pasó? Con Gerardo nunca he hecho ninguna apuesta. ¿No? ¿No apostaste a tu esposa? ¿Cómo voy a apostar a mi esposa? ¿Qué pasa? Sí, es cierto. ¿Sabes por qué yo llegué a tu casa? No. ¿No sabes? Porque ella te llevó. Ahí está la carta. Acá la tenemos. La escribe ella. La chismosa. Y Gerardo. ¡Qué pasa, Gerardo! No, Dios. Una malagradecida. Por eso Dios te va a casicar. Un aplauso para Gerardo. Por favor. ¿Tú tenías que estar aquí también? Para allá. Para allá. Para allá, para allá, para allá. De veras que da risa, ¿eh? Da risa, Héctor. Por favor. No sabes respetar a tu mujer. Muy bien. No sabes respetar a tu mujer. No tiene nombre. No. Porque apostaste a tu mujer cuando la aposté. Y no sabía que estabas borracho. Acuérdate. Estás resentido de que... ¿A casa no me dijiste que ahí está tu paga? Pero afortunadamente yo la respeté. Por eso. Estás inventando todo eso. Bueno, y se aceptaste por qué aceptaste la cuesta, ¿eh? ¿Qué? Entonces, ¿por qué aceptaste jugar con un borracho? Acá acepta. A ver, perdíame, perdíame. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por favor. No te van a morzar. Acá no hay peleas, señores, ¿ok? Te puse la pistola en la sien, lo que tenía esa buena fuerza. No, tú dices que te gusta estrella, tampoco te hagas el tonto. Señores, no podemos dialogar así. Silencio. ¿Y tú eres qué, el tercero en discordia o qué? ¿Pueden callarse, por favor? Muy bien, ¿qué es lo que tú quieres? Silencio. Yo ya no quiero. Tú tienes libertad para decidir sobre tu vida. Ningún hombre tiene derecho, ni siquiera, a ponerte un dedo encima. Y lo que dijo Miguel es, te pido muy cierto, nosotros tenemos que denunciar. Tú, ¿qué quieres decirle a él, al costado mío, hoy en mi programa? Que yo no voy a regresar nunca contigo. Yo te odio. No te vas a regresar conmigo. Volvemos. Laura, nosotros te damos las gracias por ayudarnos a dar lo mejor. Laura, tú estás... Muy bien, yo quiero mandar un beso a todos los países que están conectados con nosotros. Darle la bienvenida a Paraguay, que acaba de comprar. Se suma otro país más a comprar este programa. Y por aquí tengo gente de Argentina. ¡Un aplauso para Argentina! Para mi amiga Susana Jiménez. Susana, te amo, te quiero, te adoro. Muy pronto estaré con Susana por allá. Esa es una grande, la verdad. Bien. Yo estoy muy, muy preocupada porque me dice que se están chequeando, que estás demasiado nerviosa. Yo ya no quiero que tus hijas entren más acá, ya no lo van a ver más. Acabamos de coordinar con un abogado que es el que en este instante va a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Aquí no hay allanamiento de morada porque tú eras pareja de él, vivías adentro y estabas secuestrada. Y eso es un delito, como el maltrato a los menores. Delito que tú también cometes con tu mujer, porque tú eres casado. Yo no soy casado. ¿No? Tengo una mujer que me hace compañía. Que te hace compañía, ¿no? Y a la cual, a la cual tú le pegas a la criatura, ¿no? Salvaje, anormal. Nunca he tocado. ¿Ok? ¿Nunca la has tocado? Nunca he tocado. ¡Que pase la esposa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No la conoces! ¡No sabes quién es! ¡No la conoces! ¡Sí, sí la conozco! ¡Te la presento! No tengas miedo, mamita. Tranquila. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tú siéntate acá. Siéntate aquí. ¿Cuánto tiempo tienes con este salvaje? Un año, Laura. ¿Un año? ¿Cómo es con ti? ¿Qué te ríes? Llevas el tiempo contado. Un año, exactamente. Estos son psicópatas, realmente. Sí, mico, son. Bien. ¿Qué pasa con él? Tenía un pastel y hiciste eso. ¿Pastel todavía querías? Calma, dime. ¿Qué pasa con él? Me prometió todo, Laura. Me prometió que iba a estar bien con él. Salí de trabajar por estar con él para cuidar a mi hijo, me dijo. ¿Cuándo te ha faltado de comer? Y ahora le pega a mi hijo. ¡Encierras a mi hijo en el baño todo el día! ¿Cuándo te ha faltado de comer? Y no dejas que le dé nada. ¿Cuándo te ha faltado para comer? Nada más dime. ¿Cuándo te ha faltado para comer? Mamá, mamá, preferiría comer frijoles pero estar bien. ¿Te viste bien? ¿De qué es el hombre? ¿Te prometas, no? Pero le pegas a mi hijo y me pegas a ti. A mi hijo nunca lo toco. Cuando estás borracho me ofreces con tu hermano. ¿Por qué no dices eso? Y tú bien dejada, ¿no? Tú cuando nos bailas. Yo me he negado. ¿Qué podemos esperar de una mujer dejada? Tú así me has dejado. No, 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 no. Lo que pasa es que tú quieres que otro cargue. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¿Qué podemos esperar de dos enfermos como ustedes? Que yo te sepa no estoy enfermo. Que representan a hombres que toda América Latina son unos salvajes. Y acordándome, perdón. Todos somos salvajes. Y acordándome que tengo panelistas de Argentina. Hay un caso que me impactó mucho en Argentina. De la mujer a la que la quemaron. A la mujer, a esta chica que el novio fue y le tiró ácido, ¿verdad? ¿Cierto? Eso fue un caso terrible. Es un desgraciado. Que en Argentina, en Perú, en todos lados, haya normales como ustedes. Pero van a ir presos ustedes dos. Pero entonces, ¿por qué haces conmigo? ¿Por qué haces conmigo? Porque te gusta el maltrato. No, porque cada que me escapo, tú vas y me golpeas y me regresas a la casa. Y te traigo a fuerzas, ¿no? Yo no tengo apoyo de mi familia. Te traigo a fuerzas. Yo me refugio en una amiga y solamente con ella puedo irme cuando me escapo. Tú ya no quieres verlo más. No, ya no lo quiero. Muy bien, no lo vas a ver. Eso es cuando estamos juntos. Lo primero que hace un hombre que maltrata es hacer que dejes de trabajar es la forma de tenerte acá. Nunca le ha faltado nada. Segundo, alejarte de todo silencio porque me voy. Mira, te callas, ¿ok? Segundo, lo primero, lo segundo que hacen es alejarte de toda tu familia. Tú no ves a tu hermana hace años, ¿verdad? Sí. Le dijiste que estaba en Guadalajara a su hermana. Ella se largó. ¿Ah, sí? No me digas. Un tiempo venía. Eres tan mentira. Un tiempo venía y siempre le pedía cosas. Oye, Estela, este es loco. Este es loco. Sí, Laura. Es anormal. Está total y absolutamente. Me lo lamento decirte que... Total y absolutamente. Su hermana está acá. ¿Cuánto tiempo que no la ves? No, no. Desde que empecé a andar con él casi... Casi tres años. Sí, casi tres años. ¡Casi tres años! ¡Haya venido a apoyarte! ¡Que pase, Isaura! Adelante. ¡Siéntense, por favor! Muy bien, ¿a quién estás? Muy bien, sí. ¿ SAN建�undas se va a apoyarte? Muy bien. Silencio. ¡Cállate! 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 ¡Queuls Kapel! ¡Silencio! Uno por uno. Isaura, ¿por qué no la veías a tu hermana? Es que este desgraciado no me dejaba verla, me la negaba, Laura. Yo le iba a buscar a su casa y me decía, no, no está. O me decía, es que está ocupada y nunca, nunca me dejó verla, Laura. También te dijo que estaba en Guadalajara, ¿verdad? Sí, la última vez que la fui a buscar me dijo, ¿sabes qué? Está en Guadalajara y no estés molestando porque ella ya no te quiere ver. Y yo me preguntaba, Laura, ¿por qué? Si yo nunca hice, siempre fuimos muy apretadas. Mira la cara a tu hermana. Eres un desgraciado infeliz. Dale gracias a Dios que no soy hombre, si no te parto la cara infeliz. ¿Por qué te fuiste? Sí, maldito desgraciado. Vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Muy bien. ¡Erdardo! Gracias, Erdardo. Él vino como invitado del programa, pero ante todo lo que vio se ha ofrecido hacer la denuncia. ¿Qué denuncia cabe en este caso? Todas las conductas que están observando en este momento son punibles de un delito. Primero, secuestro. Segundo, daño de delitos contra las personas, contra su integridad. Y contra algo muy grave, contra los menores. Eso es lo más grave, además. Lo más grave. Todos, por los agravantes y las conductas que ellos muestran, no son enfermos, son psicópatas, como ordinadamente dice la psicóloga. Y todas son punibles de delito. O sea, que en este momento lo que hay que hacer, el licenciado decía del Ministerio Público, que usted nos va a ayudar, ¿verdad? Así es. Muy bien, que lo saques. ¡Fuera! 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 ella a un lugar secreto, yo no puedo revelar a dónde te voy a llevar, no puedo revelarlo públicamente, ustedes lo pueden entender, ustedes van a ir a este lugar donde hay una persona que siempre me ayuda en estos casos, ok, vamos a calmarnos porque tenemos que resolver esta historia, tú te vas ahora con mi equipo a un lugar seguro con tus hijas, ok, este hombre ya salió de acá, lo han ido a denunciar y yo quiero que todo el mundo se ponga de pie porque hoy vamos a recibir a una mujer que vivió lo que nadie vive, ocho años encadenada por ser indígena, por ser mujer en Chiapas, pasó cosas horrorosas y está ciega, su marido la torturaba y le clavó, eso es para que lo escuchen ustedes y para que lo escuche esto, en eso termina, le clavó dos fierros sirviendo en los ojos y la dejó ciega, ella fue encontrada salvada de milagro, tenía gusanos en todo el cuerpo porque la cortaba con machete y la tiraba en el lodo, lo que vivió Amelia es indescriptible, yo la primera vez la conocí en Chiapas, gracias a Isabel, la esposa del gobernador y yo lo digo, esto no tiene nada que ver ni con publicidad ni con nada, esto tiene que ver con amor y con respeto hacia una gran mujer que siempre en Chiapas me apoyó, esta mujer hizo que este hombre, maldito que le hizo todo esto a Amelia, estuviera en la cárcel, más de 30 años va a estar y aquí el símbolo de la lucha de una mujer que no se agacha ante nada, que pase Amelia, adelante Vente por acá Amelia, a ver yo te llevo, yo la llevo, si soy media torpe, a ver vente por acá, te acuerdas Amelia cuando me fui a tu pueblo, me subí en carretera y hasta burro, creo que agarré, para llegar, siéntate acá conmigo, siéntate aquí, hasta ahora tienes, aquí está, espérate, aquí está, siéntate, muy bien, hasta ahora, siéntese por favor todos, Estrella, mira, tú ves esto Estrella, tú ves esto, el público puede ir a la cámara a enfocar, por favor señores, son 8 años de tortura que ella vivió, 8 años ¿verdad Amelia? 9 años 9 años, perdón, 9 años, fue, ¿por qué no te escapabas Amelia? ¿por qué no huías? No me dejaban ni salir ¿No te dejaban ni salir? No, no me dejaban ni salir, me encerraban ¿Te encerraban como a ti? Con candado Te hizo perder a tu primer bebé, ¿verdad? Sí, me lo perdió mi bebé, me lo mató en mi vientre ¿Cómo fue que perdiste la vista? ¿Cómo te dejó ciega? Él me quemó, con las varillas calientes, calentaba las varillas y ya cuando, con eso me quemaba mi vista ¿Y tú? Y sí, y me empunzaba ¿Te empunzaba? Sí, con las varillas calientes y de ahí, y si no agarraba leña que tiene brazo y con eso me lo metía en el mío, por adentro También te, con un machete te cortaba, ¿verdad? Sí, este, este mi dedo me lo cortó con machete Por favor, ¿podría la cámara? Este me lo tumbó con la machete, es decir, que este se cayó completamente ¿Este se cayó completamente? Solo el pellejito lo detuvo ya Ahora ya se ve como que medio cortó, pero ya no está agarrado con el hueso Este, este es casi que... ¿Todo su cuerpo? Aquí mi oreja, todo este me lo cortó Como este Y aquí todo mi labio me lo acabó, me lo destruyó esto Y eso es lo que pasa Este, todo por adentro Eso es lo que pasa Y aquí tengo todo aquí en mi cabeza, fueron las rajadoras de garrotazo Eso es lo que pasa cuando no se hacen las denuncias a tiempo Cuando no se va y no se habla, en esto termina Tú ibas a terminar así, Estrella Estrella también ha estado dos años secuestrada ¿Qué quieres decir, Estrella? Ya me había cortado varias veces, tengo la cicatriz aquí Sí, como yo así, como tengo pues aquí en mi pie, todos los tengo los cicatriz Miren las piernas, por favor, señores Nueve años de torturas, encadenada Sí, en 28 partes me los dejaron los facturados 28 partes Todo, en todas las cosas, en mi cuerpo todo está facturado ¿Qué le dices a las mujeres que sufren de violencia, Amelia? ¿Qué les dices? Que no se dejen, que si se pagan, no sé, que lo dejen su marido, que lo denuncien Que lo denuncien, nosotros Que lo denuncien, porque si no, lo sucede, no hay que decir lo que sucedí yo Ah, van a pasar lo que tú has pasado Sí, porque yo me dejó, sé que estando a los nueve años, me dejó muerta Ya me dejó así ¿Te dejó muerta prácticamente? Sí, me dejó muerta completamente, me llegó a tirar en la basura La tiraron a la basura toda macheteada Así terminó ella Pero este programa ha querido rendirle un homenaje Ya, ya Amelia, este homenaje por tu ejemplo de valor y fuerza Interior y fe para vencer las adversidades Por ser una gran mujer Yo te lo agradezco y quiero regalarte porque sé que lo necesitas Que se abra la puerta, por favor Que se abra la puerta Yo te voy a decir lo que estoy viendo Que se abra y te vamos a regalar A ver, quiero ver qué están regalando Una refrigeradora para tu casa que te la van a dejar en Chiapas Déjenla, ábrale Una cocina Una estufa Y una silla de ruedas Y una lavadora para ti Gracias, ábrale, agradezco a vos, licenciada Dios me bendiga Yo te lo agradezco a ti Gracias por permitirme Yo te quiero mucho, tú sabes que yo te quiero mucho Gracias, me agradezco mucho, licenciada Yo te quiero, te quiero Dime, Laura, nomás en ese carro todo lo que hicimos, en ese viaje que hicimos Ahora, Laura Bien, estamos terminando el programa Y yo lo único que quiero decir a todos Es que cien programas, mil, dos mil Los que me queden en televisión Serán para luchar en beneficio de la mujer ¡Que pasen los mariachis! A media A media Mañana En Laura A las dos de la tarde Un acentro Por Telefutura A las dos de la tarde A las dos de la tarde Qu Tech